Ahí está escrito si la S, ¿sabes? Sí, sí, pero como tú lo dices, es como se pronuncia… Giants X. En una de ellas. A mí me gusta decir Giants, porque es más cómodo. Giants. Giants X. Giants X. En España, joder, vamos. Giants X. Bueno, es que… A ver, este roster es muy parecido al que tenía Excel, ¿no? Sí, de hecho… Aquí sí que no han hecho tantos cambios. Cambiando a Ignar por Limit y Jakis por Avedag, eh. Literal. Va, va, bueno. Sí. Draft poco disfrutón, ¿eh? Se juegan mucho, como se ve. Hostia, Marcun con… Con Real. Qué mal está Marcun, ¿eh? Marcun. ¿Coincidió en tu época, Reven? No, ¿no? No, Marcun no. Marcun es de UKAM en Superliga. Correcto. Y también estuvo en una Iberian K-Peng dos Arctic. Sí. ¿Y ha jugado en España en algún sitio más? Creo que no. Ha vuelto la vaca lechera, eh. Ha vuelto la vaca lechera, eh. Otra vez ayer Alistar. Ha vuelto la vaca lechera. Ayer funcionó. De hecho, nos doy bastante por… Bueno, es que lo va a jugar Igrana otra vez. Sí. Vamos a ver qué… Hay que arrepillar, ¿no? A ver, pues con lo que tienes delante y con los Vans… Sin Milio… No sé. ¿El Draven, hostia? ¿El Draven? Bueno, esa especialidad de Patrick, ¿no? Sí, pero… Cagoneta total. Pues se ha cambiado. Pues van a jugar un autobusazo de libro, eh. A sea, Alistar es boldling de aguantar, eh. Ya. Bueno, bueno, bueno. La boldling de Giants X… Esto va a ser… Es que es una final para los dos, claro. O sea, aquí van a jugar los dos… Pasa que boldling de aguantar, pero… Muy fácil rankearla, eh. O sea… Neela me flipa a mí, eh. Ese personaje me encanta. Y Rogge todo lo contrario, eh. Rogge sale con todo, eh. ¡Hostias! El bomba. ¡Me cago en la puta! ¡Vaya cambio! ¡Hoy va! ¡Zeri! Pero ha sido raro, eh. ¡Zeri Rakan! ¡Jopa Stentz, mola! ¡Tío! Pues… Bueno, también te digo. Jace, LeBlanc, Zeri Rakan. Buscan hacer cosas, eh. Con esta com, Rogge no puede jugar pasivo. No puede jugar pasivo. Claro. Sí, bueno. Y en bot, eres Zeri Rakan. En bot, quieres escalar. Sí, pero también tienes maneras de jugar en los PADOS. Zeri a Level 6 cambia todos los matchups, lo que pasa es que tienes que llevar a Level 6. Pero bueno… Bueno, pues… Zeri. Primera Zeri de la LEC, diría. No me suena… De la temporada de mi mismo. No, no, no. Komp era bueno con Zeri, pero Reven era hater, me acuerdo. Mmm… No, ha ganado ayer. SK gana. Me cago en la puta. Heretics, Heretics ha ganado SK. Pero da igual, Heretics ha… Ah, bueno, ya. Ya entiendo qué quiere decir. Nosotros si ganamos somos juiciosos. No, pero da igual. Se puede dar el escenario de que empatamos SK… Hombre, toca la polla. Oye, toca la polla que no hay un desempate por el tercer puesto. Hostia, motito, eh. El triple 1-1… Bueno, 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 bueno. O sea, toca la polla que no hay un desempate por… Por el tercer puesto. No, es que por el tercer puesto hay un desempate. Beto toman por culo, coño. Lo voy a… Octavo no se puede. Yo lo que había mirado era… No, 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 no. Octavo no se puede. Máximo sexto. Pero… Si no me equivoco, que lo diga el chat. Pero vamos, séptimo también es una putada, eh. Séptimo es una putada. Bueno, que hay que ganar… No, no, séptimo y octavo no se puede. De verdad, cuénti. Yo he leído esto con tú. ¡Hostia! Este partido está siendo duro, eh. Hostias, hostias, hostias… No, no, ya se va a morir. Y aún así… Primera sangre para Larsen. Bueno, la temporada de Marcun es para verla. Se da la vuelta en Sigenda. Cuidado, va contra Odo Amne. El duelo… ¡Uy, vaya duelo, por cierto! Es un coñazo eso. 32 escenarios en este caso pasa esto. Yo lo hacía antes porque me pasaba bien. A mí me aburre. Ahora ya está. Que lo haga otro. Oye, cuidado, que el pinche está muerto. Bueno, te digo una cosa. Vete calculando qué pasa si pierde Giants. Si pierde Giants, a nosotros, desde este punto de vista, nos viene bien. Sí. ¡Claro! Uy, se la pela. Y se carga un equipo español… Mira, escúchame. Reven acaba de… No me echaron, me fui yo. Es que imagínate que ahora digo eso. Yo digo, me fui yo, nadie me va a creer. Después de que me hayas preguntado 100 veces. Si gana Robin, imposible ser octavos. Pero lo de octavos me estoy quedando loco. Sí, chicos, efectivamente. Si gana Robin, imposible ser octavos. Por favor, dadle un premio principal de Asturias al del chat que ha calculado que si tú acabas con tres y ya no juegas más, no puedes llegar a cuatro. O sea, el del chat, este tío… Dale de VIP. Este tío la toca de cojones. Efectivamente, chicos, si gana Rogue y si tú tienes tres y ya no juegas más, no puedes llegar a cuatro. Ellos jugarían uno más, pero no para… Pero para desempatar por octavo. No, por… Está bien jodido. Sí. Y eso sí, marcó un nivel cuatro de momento. Ha recuperado el flash. Zoelis busca el engaño. Zoelis está intratable. Zoelis está hoy intratable. Hace cosas que si las intentan ni le salen. Zoelis hace cosas tan raras que ni él mismo sabe lo que hace. ¿Quién soy yo para la juguera? Es un género incomprendido. Toma, Zoelis. Zoelis le van a matar. Zoelis… La verdad es que esta tiene una temporada complicada. El pobre Zoelis le han enganchado… Ha tirado el granito antes de morir, ¿no? Aquí estoy yo y esto es lo que tengo. Es que… Madre mía. Yo creo que… Larsen ahora que se mete debajo de la torreta pero quiere ganar prioridad para llevarse al dragón, se lo van a llevar. Un K por delante, la esta. Larsen va muy feliz. Me había dado cuenta con eso. Larsen va a pegar una carrera histórica. Es que Larsen es muy bueno. Es increíble que Quentin ha hablado con más de siete contactos para saber los resultados. Y ninguno me ha seguido explicar todavía. Ahí seguimos esperando. No pasa nada. ¿En serio, tío? Bueno, pues ahí estamos. Vamos a esperar a ver qué pasa. A ver, esta partida para Rogue pinta muy bien. A no ser que Zoelis decida remar en dirección contraria mucho. Ya, pinta muy bien Reven, pero aquí nunca sabes. Esta partida es un arma secreta, eh. Hostias, mira esto. Bueno, no se está tanqueando la torre, ¿no? Menos mal. Larsen se puede ir. Larsen se va a comer el pimpollo, tiene el flash… Va a tener un avance retorcido… ¿Se va a meter ahí? ¿Está baiteando? Se va a meter ahí, sí. Lo estaba baiteando, no tiene la W. Pensaba que tenía la W. Yo también, lo estaba baiteando ya. Parecía que le estaba baiteando… A ver, si hace eso no la tiene, claro. Pues nada. El equipo de play-offs va por los Kevins… Quiere llevarse los seis Kevins. Cuidado, que viene Marcum. Marcum se quiere llevarlo. Uy, 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 uy. Está alistar colado. Está alistar colado. Han cazado a Nachete, como dice el chat a Ignar. Buscan el engage. El bolazo es buenísimo por parte de Sigenda. El bolazo muy bueno por parte de Sigenda. La com que se incorpora Nachete murió… Tres kills que se ha llevado Roge y además… Solo ha podido rascar un Kevin, Giants. Así que se va a quedar en un 4-2 en el total… Hoy va, le ha pillado. No sé si le gana. Ah, claro. Complicado, ¿eh? No sé cómo lo ha ganado. Por un momento me ha ganado el Black. 4-2 en Kevins, 2-5 en el marcador. A Odomne, que le han cortado el back. Eso sí, Zoelis, que quiere ganar un poquito de visión. Zoelis, que le va a volver a cortar el back. ¡Qué pesado! Este es el típico que le dices en el chat. Pesao para allá, loco. Hostia, va muy bien. No, no, no. Fanatic también, que va a quedar probablemente fuera del top 3. ¿A ver la flecha? ¿Le da Nach? Sí, sí le da. ¡Hostia, que hubiera llevado a Sigenda! La flecha era para Jayce. Pero no, no la ha dado. Y se llevó la placa de Sigenda. Le sale todo hoy a Sigenda, el bueno de Matías. Poniendo a Sigenda, aunque se le va a acabar el meganar igualmente. Yo creo que Sigenda se va a acercar. Con esto ya no deberían intentar mucho. Bueno, ni tan mal, para Sigenda. Le van a divear igualmente, no hay minions. Ah, bueno, son tres. Aquí viene Isma. No me había fijado en el minimapa. Cuidado. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay No había muchas capacidades. A los dos hay igual a su playa, eh. Pero ya con el Alistar… Bueno, el Aleblanc… A esto sí que no playa. No ha dado una cadena. Y mira cómo lo tiene. No, pero si le da la cadena es cuando le hace… Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque te popea la… Bueno, la marca de la Q de la R. Porque el rango… O sea, quiero decir, la capacidad de exponerse con el Aleblanc es muy fácil de entrar y… ¿sabes? Ya. Ahí sabes quién tiene que hacer que marcarse o el Alistar. Es el único que puede pararla realmente bien, eh. Ya. Pero claro. Pero aún así tiene que exponerse mucho el Arsenal, ¿sabes? Sí. No, si lo jugaba bien, es difícil. Heraldo para Marcum, por cierto. ¿Cadena? Larsen le sigue buscando… Ahora sí. Madre el señor. Madre el señor. Qué puto asco de personaje. Imagínate ser ese. Es amargao, eh. Yo creo que Roggen no se va a juntar nunca, ¿no? Es… R es para adelante y como locos, ¿sabes? Qué bien lo ha jugado Dafne ahora. Y aquí te va a castigar. Qué bien lo ha jugado Dafne ahora. Le va a castigar un poco. Y otra vez, Ignaar metido… En el carril inferior viene Zoely. Se ayudará a… Va a limpiar la oleada, pero esta torreta yo creo que va a caer, eh. Zoely no puede hacer mucho. Están ahí pillando experiencia. Zoely no puede hacer mucho, va a pillar algo de experiencia. Torreta para Giants. Se la ha llevado… Se la ha llevado… Se la ha llevado Leblanc antes, eh. Se la ha llevado a Larsen primero. Larsen está intratable, como siga así. Larsen está a modo intratable, tirando del carro de Roggen. ¿Y ahora? Yo es que hace de que no me voy a hacer y meses, la verdad. De hecho, es la primera, sí. Hombre, me imagino viendo la billa Stone Raison a Bori, ¿no? Puede ser, pero… Claro, ¿y ahora qué haces? Porque sale el dragón y tiene el heraldo. Hostia, Giants está en una situación jodida, ¿eh? ¿Cómo ganan esta partida, tío? Sí, ma. A una troleada, a una cazada. Sí. Está difícil. Pero… Mientras se sale Blanc, no trole. Madre de Dios y de mi vida. Es media hora, es media vida. No, no… Madre de Dios. Ahora sí que estoy intratable, eh. Y esto es el heraldo, Larsen, que puede buscarla, solo quiere rotar todo. Giant Chex lo sabe. No se sube, no se sube. Lo sabe el equipo de Roggen, no se sube el heraldo. No se quiere subir al heraldo, Jacky se está casi muerto. ¿Van a ir a por Larsen? Van a ir a por Larsen. ¡Uy! Uy, de milagro. Sí, muy poquito ha faltado. De milagro. Ayunti de Maokai. Aime ganar. Se para. Vuelve. Se para. Flecha al aire. Bolazo. ¡Uy, wow! No, no, es que este es el tema. QR de Leblanc. Tienen que entrar esta gente. Entra con todo Leblanc. Viene… ¡Ay, Zoelis! 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 ¡La cazada de Zoelis! ¡Qué troleada de Zoelis! Está Marcun intentando escapar. Doble para me ganar. Madre de mí. La teamfight es muy buena para Giant Chex. Dios santo de mi vida. ¿No hay Nasr? Triple para me ganar. No hay Nasr. Salta Larsen. Bueno, es tremendo lo de Zoelis. Sí. Lo tenía absolutamente todo. Qué cazada. Le han pegado a Zoelis el Nasr, que está yendo. Ahí lo vemos. Debajo de la tierra, yendo al pie del Nasr. Y esto va a ser dragón para Giant Chex. Bueno, la ventaja que tenía… Pues lo han perdido todo. Madre mía. Que el escalado sigue estando bien para Rogue, pero… Sí, pero mira que era… Mild de Oro arriba, igual que sigue Rogue, que ha tirado la torre de medio. La flecha le va a dar. La flecha es buenísima. Qué bonito ahora el combo por parte de Yaya Chodo. Amne 3-0. La ha tirado con rabia la flecha ahora de Patrick, que era muy buena. Aquí el tema que la ventaja la tiene. Ahora, sobre todo, Tov también con esta kill. Le sacaba un K y Maokai. Nivel 13 para Komp, que de momento no ha aparecido en la partida, aunque se ha muerto en la teamfight del dragón. Sí. Vamos a ver, la flecha. La flecha es muy buena, eh. Ahora, difícil de dar… NAC es difícil de dar, eh. No tiene visión, eh. Es buena. Sin visión. Es buena, es buena. Muy bien. Dagi no sale ya. Cinco segundos de stun, literal, eh. Literal. Sí, porque entre los tres y medio de la flecha, más lo que tiene el NAR, entre la W y el ulti… Literal. Quizás sean más de cinco, incluso, eh. ¿Van al NAC son ahora, Reven? ¿O qué hace? Bueno, pelea por el siguiente Infernal, entiendo, ¿no? ¿Rogue quieres decir? Sí. Te quedan dos minutos, eh. Mira, pues van a por… Mira, esto es lo que tienen que hacer. El shutdown no tiene flash. ¡Ay, Zoelis! Se había quedado detrás… Se había quedado detrás de la montaña… Va a tirar la ulti. Va a tirar la ulti, va a tirar todo. Odo Amn está muerto. Odo Amn está muerto, es tanque, pero está muerto. Se había quedado clicando izquierda o derecha. Detrás de la montaña, Zoelis… Este shutdown es muy importante ahora para Roge, pero va a tirar medio Giants X probablemente, que intenta limpiar la torre de medio. Me sale peor esto, como no hagan algo más. Torre por kill, eh. Van a tirar bot, me imagino. No. Van a intentar colapsar. O van a intentar colapsar. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Ahí va, que han cazado a Larsen! ¡Ahí va, que han cazado a Larsen! ¡Ahí va, que han cazado a Larsen! Larsen en problemas, tiene que saltar. Larsen se puede morir. Viene Maokéi con todo. Está llegando en Syngenda por la espalda, pero compé está reventado. Marcum no lo ve nada claro. Tiene que irse Roge. Tiene que irse Roge. Marcum con el salto. No sé si Giants X puede empezar el Nashor. Me imagino que no. Van a esquivar la bola. Van a Nashor. Pues sí, sí, sí. Sí que van a Nashor. A ver, lo bueno, pueden aguantar. Syngenda pegando bolazos. Hay TP de Larsen. No tienen visión. Zoelis se va a morir. Uy, Zoelis va a meter la cabeza. Menos mal que no estaba Alistar. Hay pimpollos. Hay teleport de Syngenda. Hay teleport de Syngenda. Marcum lo tiene todo. Hay teleport de Larsen en 12. Hay teleport de Larsen en 12. Tiene que dar alguna bola. Esto está cayendo. Salen. Quieren echar a Marcum. Lo está haciendo muy bien Giants. Lo está haciendo muy bien Giants. Odoamne, que es un pedrusco. Odoamne, que es un pedrusco. Se lo han hecho. Va a intentar ahora al dragón Roge. Si no es por una, es por otra cosa. Pero a Roge y Quentin siempre le sale mal. Pero yo lo que no entiendo es por qué se exponen tanto. O sea, este salto de Larsen, ¿qué consigues con eso? Ya, pues meter presión, supongo. Y espérate, este salto no se muere ahora. No debería. Con las llamitas corren mucho. Sí. O lo que van a esa por el dragón, ¿se lo van a robar? No. Pues dragón importante para Roge. Punto de alma, nada mal. Sí, sí. Es verdad que el Serida es peor que antes. Ulti de Maokai. Ulti de Maokai. Zoely se va a ir. Tier 2. Tier 2. De momento un powerplay normalito. 2K, bueno. Dos mil de oro, pero les queda un minuto y medio todavía. Este debería caer mis también. El tema es que si los ultis de Maokai son para zonear torres, Roge debería estar bien. Ahí va Flecha, ¿no? Sí, sí, Flecha. Sí, sí. Bueno, pues lo ha gastado todo Giants. Se van a ir ya. Y ahora puede pelear Roge, pero… Yo me imagino que Giants o se conforma con este Nashor o van a rotar a top. No, van a baquear. Van a baquear de momento, van a hacer reset y van a seguir ordenando aquí sus oleadas. El Serinda, soy requiem, espero que antes… El partido se va al… Al alma, ¿no? Se va al 30, tranquilamente. El partido se va al alma, eh. También hay que tener en cuenta, encima, ese Azir, al haberse tenido que hacer el velo, está muy ralentizado. Ya. Y no tiene sombrero para la pelea en el dragón. Ese Azir, ahora debería siempre tener ya sombrero, al minuto 30, peleando por el alma. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el teleport. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el teleport. Flash, flecha. Bueno, pues se ha gastado todo, Rogge. Otra vez. Se ha gastado todo. Flash ulti de Maokai. Ay, Dios mío, de mi vida, este League of Legends, el League of Legends champán, están intentando ganar tiempo. Cuidado con Pitch, Pitch está muerto. Pitch está muerto. Esijenda también está muerto. Sí, sí, esijenda también, se va a morir. Van a por Larsen. Van a por Larsen, Giants X, que no tiene jungla, si lo tiene Rogge. Bueno, el teleport del Larsen ha sido criminal, se ha muerto. Esijenda, ha ganado mucho tiempo en Ht. Tiene que esforzar aquí. Complo tiene todo y me ganar también. Cuidado que viene a decir con todo, van a cazar a Zoelis, que no se entera de nada. No se entera de nada. Tienes Flash, tienes todo. No se entera de nada. La sobada es histórica, tiene Flash. Hostia puta, tío, pero por Dios santo. Me pone mal, hostia y no es mi equipo. Es telegrafiado, coño. Madre de Dios. Mira que Complo ha visto y ha flasado hacia arriba. Te ha telegrafiado. Ay, Dios mío de mi vida. No ha utilizado el Flash en todas las partidas, Rakan. Literal. Si no gana esa Teamfighter es que no gana ninguna. Ya. O sea, ha hecho Flash última o cae. No sé. De todas formas, yo lo que no sé... Y frente a Asse. No hay ultis. Cuando quieren pelear, decía yo, gana, Rogge. Coño, si no tienes ulti, no tienes Asse y tienes en A3, ¿qué más necesitas, tío? Pero ¿cuándo vas a pelear? Ah, Marcuna ahora se ha metido en un lío. Ay, Dios mío, esto es el LOL del barrio. Marcuna tiene que flashear. Llega la bola encima de Ignar. Nachete se va. Ahí. Hacia delante y ya solo con lo que tienes ya llegas. Bueno, aún así, no se ha hecho el Nasol, ya, Jansh, ahora. Está cayendo. Bueno, espérate, espérate que ahora bien no te ataca, ¿eh? Espérate que ahora bien no te ataca. Se lo están haciendo y no tienen visión. Se lo están haciendo y no tienen visión. Marcun, Marcun se queda afuera. ¡Hostia! 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 ¡Joder! O sea, la cara que acaba de poner el Larsen. Ha hecho así con las cejas para arriba. ¡Hostia! Ha hecho así el Larsen. ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué barbaridad! Se lo estaban haciendo en su cara todo rogue vivo, ¿eh? ¡Joder! Todo rogue vivo, Marcun no entra y entra y se lo han hecho. ¡Hostia puta! Es que Marcun había flasheado antes porque tenía miedo de un W de Maokai hace dos minutos y se ha quedado sin flash y ha flasheado full vida. No, no, y le van a tirar la vasetera. Bueno, pues van a acabar. ¡Hostia puta! Larsen está en medio limpiando la web. Bueno, pues rogue se va a quedar eliminado de la LEC y merecido, la verdad. Merecido. Es que esto es… Claro, pero la gente se preguntará pero ¿cuándo van a pelear? Nunca, nunca. Pero ¿cuándo van a pelear? Nunca, nunca, nunca. No hay objetivos. Si pierden, están eliminados del Espíritu de invierno. Que no es que digas bueno, partido de transición, tal… No, 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 no. Joder. A mí te digo una cosa. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que Compe está por delante de ASE. Es aconjonante, tío. La gente está muriendo de este año mal. Imagínate mostrar el percal, ¿eh? Para mí… ¡Hostia! Para mí sabe lo peor. Lo peor es que si gana ahora Rogge… ¡Larsen se lo ha comido todo! ¡Le ha dejado a Pati con golpe! ¡Le ha dejado a Pati con golpe! ¡La pelea es horrible! ¡Zoeli se lo ha comido todo! ¡Rogue eliminado! ¡Qué barbaridad! Se intenta defender Larsen, que no puede más. Compe intenta pelear contra todo. Estampado, compi. Eliminado, Rogge. Te iba a decir, si gana Rogge lo peor que crees que luego hay otro partido. ¡No! Madre mía, tú. Gigi… Un segundo, chicos, por favor. Qué locura, eh. Va a ganar Giants. Giants se clasifica. Rogge eliminado. ¡Caia el nexo! Guau. Giants X se clasifica… Un segundo, por favor.